muy buenas chicos bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a jugar la taladradora una jinx que no tiene ningún tipo de sentido vamos a verlo el primer contrato mío grande fue facebook gaming era raro entonces bueno yo decía bueno si al final de mes me van a dar 15 mil pavos pues bueno pues todos los meses pero no hubo una oferta que rechaza este monote si a ver un momento yo ganaba una barbaridad vale o sea porque yo mi contrato eran como 12 mil euros al mes más luego lo que yo generaba en la plataforma que eran unos seis mil más algo así ok pues había meses que eran casi 20 mil euros y a lo mejor estaba pues eso era hacer 80 horas solo pues eso en españa eso es una locura vale y luego además tenéis que entender que yo tenía mis ingresos de youtube mi club de e-sports colaboraciones con marcas y tal o sea que no era mi único ingreso y entonces es como que yo ya cuando se llama cuando estaba en cancún con eva y fuimos como de vacaciones y yo pues un momento donde iba a renovar sabes y dije no esto fue antes de cancún perdón y dije no quiero renovar porque yo ya pues tengo dinero suficiente y gano de otras cosas y tal y no necesito más y quiero irme a tweets a estar más cómodo ahí y entonces hubo un momento a ver un momentito hubo un momento donde a mí me vino facebook que me dijo si te quedas te duplicamos o sea no es que me subieran el sueldo es que me duplicaban el sueldo sabes de me duplicaban el sueldo era porque no querían que yo me fuera a tweets otra vez tal porque iba a haber efecto rebote y tal y para ellos era terrible y era como una oferta que no podía rechazar era demasiado y dije bueno pues pues voy a aceptarlo me va a quedar sabes demasiado dinero y entonces iba a aceptar iba a firmar ya estaba pues eso mi agencia ya estaba moviendo todos los papeles y demás y estaba con eva en cancún de vacaciones que fue como hicimos la quedada allí y demás y yo pues estaba hablando y decía pues que no me siento cómodo con lo que estoy haciendo y entonces eva me miró y me dijo a ver si esto lo has hecho porque te apasiona y ahora lo estás haciendo y no te apasiona lo que va a ser la decisión que vas a tomar da igual el dinero diles que no da igual el dinero ya lo ganarás de otra forma total que llamé a mi manager de gol tiempos tiene razón a veces las mujeres chicos suelen tener razón por si no lo sabéis las mujeres suelen tener razón entonces bueno el caso es que pues efectivamente yo cogí vale creo que aquí no voy a pusear ni voy a hacer nada raro vale esto lo puedo valorar o no quiero valorar lo que han dicho en el chat vale a ver el efecto son bichos grandes vale yo cogí llamé a mi manager y le dije cancela esto y mi manager pero que dices manute es demasiado dinero porque mi manager se va a un 15% sabes que no son tontos tienes que estar aquí es demasiada pasta no sé qué tal es tu sitio y dije no es una decisión que he tomado ya así que por favor diles que es inamovible que no quiero contraoferta que volví a tweets cuando voy a tweets yo no sabía si iba a tener 100 viewers 20 viewers 1000 viewers no tenía ni idea bueno pues ese mes de vuelta a tweets fue el mes que hice 8600 subs llegué a tener 43.000 espectadores haciéndolo de arcane vale y bueno pues ya sabéis lo del resto de la historia lo sabéis no squid games está el premio es land tomé la decisión correcta chicos y creedme que luego he acabado ganando más dinero porque al hacer lo que me apasiona a lo mejor no hago tanto directo no tengo tanto potencial en directo porque no soy tan por ejemplo no tengo un horario no abro todos los días a la misma hora sabes pero tengo otras cosas tío y hago lo que me apasiona tío y fuera de cámaras trabajo un montón sabes en cosas del ecosistema es ahí me di cuenta chicos de cuál era el camino correcto sabes no 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 me hagas clips de eso tío porque eso luego llega a mis managers y se enfadan vale ya tu nepo tío tienes que entender el nepo es el que me hace los vídeos cortos y a veces me manda vídeos que no podemos usar tienes que entender que eso en clip sale de contexto y entonces puede ser mal interpretado sabes pues eso no es el contenido que queremos en vídeos cortos eso lo tienes que tener muy en cuenta el otro día no sé cuál sacaste que pasó lo mismo que dije le dije hago mutuo digo esto no lo podemos subir porque es un out of context sabes espera que me ha salido nada es un buen streamer el mejor de europa como muchas gracias a ver quién me está queriendo decir esta partida chicos que me está queriendo decir esta partida que me está queriendo transmitir esta partida y no fuerces indra me quieren decir llegué tarde la entrega de la mis fortune chibi hay pues no hoy no estaba dando mis fortunes pero si queréis doy unas cuantas si queréis os regalo algunos chibis chicos que tengo es no crees que sería mejor que cada personaje se le pudiera poner un objeto sin poder repetir ejemplo tres ginsos aburrido no no sé déjame terminar el game ahí es ya si os pongo un código en el chat estáis jodidos algunos manu manu y votó 10 puntos al topocho cual ratita campestre por si me llevo puntitos de gratis artilita eres una cerda no voy a hacer un topocho que lo sepas ese ap me lo van a robar no a los dos yo le digo que no a un chibi la verdad chibi gratis participa en el chat oye déjenme una p vale vale me deja una p hostia que qué maravilloso opino lo mismo o sea yo ya tenía un trabajo por obligación entre comillas que era todos mis trabajos de publicidad y demás y los dejé para hacer contenido que me apasionaba sabes y ese era el camino y hay que seguir así sabes y a largo plazo creedme que se consiguen cosas locas a ver tenemos un coste uno o no vale podría haber salido la sindra e podría haber salido la sindra e cabrón cuáles son las compas más fuertes en exclamación compas tienes un listado de compas de mejor a peor vale es modrónica creo que una vez fue el mayor donador de la historia del chat no me parece que no me acuerdo ya de los logros individuales que hacéis me parece que la troleaste al principio yo antes de irme a facebook claro yo no ganaba tanto dinero en la creación de contenido yo tenía las donaciones activas oye voy a tener que jugar esto y tenía las donaciones activas para enriquecerme sabes esto es mejor seguro ok también tengo dulce mancia por si quiero jugarlo ya es que voy a perder fuck ads esa es la tex nepo esa es la tex esa es la tex muchas gracias tío putos ads de esa es otra cosa eh jose los anuncios me tocan los huevos tío que sean tan masivos desde hace dos años tío o sea cada vez que saltan anuncios el 10% de la comunidad se va del canal sabes al que ha ayudado mucho es a herier os veía mucho la crew hostia ya es tío heri que grande el garmo y todos esos son una gente increíble pues des motivo en ese momento tío porque yo creo que tú a mí me has me hiciste alguna vez una donación buena como de 200 o 300 euros y ahora ahora ya da igual sabes en plan ya de hecho no tengo donaciones activas como ves porque me da cosa pedir a la gente pero en su momento fue importante porque si yo no hubiera tenido ese apoyo a lo mejor no hubiera podido seguir en ciertas circunstancias sabes ahora ya evidentemente pues estoy muy estable pero esos esos a mí me acuerdo de tu nombre por ese apoyo tío que era tan importante al principio tan importante tío vale perfecto porque si rey vamos a meter esto aquí creo chivis gratis se suscribe asterisco muchísimas gracias la val tío por ese prime muchísimas muchísimas gracias ahora damos un par de misfortunes chicos si queréis vale o sea yo siempre he pagado a editores a profesionales de diseño a gestores de contenido siempre les pago lo que me piden siempre o sea jamás regateo hacia abajo sabes si piden demasiado evidentemente no les contrato pero a mí el me si me dicen en plan de 600 euros y les digo si pueden ser 500 si si no nada eso me parece de muy hijo de puta sabes eso me parece de ratilla pero en el ecosistema y de todo hoy había un tío diciendo que un youtuber de 3 millones de seguidores le debía 1500 euros y es como tío o sea si tienes 3 millones de seguidores tienes que cagar dinero como puede ser tan rata tío como puede ser tan puta rata de no pagarle a la gente tío oye qué pasa que están de oferta los cogos mausos cogos mausos que tío vale me suena más de que me suena más del canal de vivihuana puede ser de que me suena tu nombre estoy stalkeando perdóname no no sé quién eres me suena del canal de vivihuana el nombre muchas gracias la val tío muchísimas gracias yo decía tío por lo que me pide o sea si luego le va a venir haciendo y le va a quitar un 20% o lo que sea sabes pues no sé pero bueno eso pues con eso eso nos ha pasado a todos a mí con el diseño publicitario me pasaba igual ya me da tienda ya no sé qué costes o no al principio cuando hacía diseño publicitario igual quieres clientes y quieres que te acepten sí o sí y tal y luego dices hostia esto no funciona así cabrón siempre se puede evadir no no se puede de hecho es ilegal no se puede evadir chicas si empiezo a ganar un poco más de dinero me voy a Andorra no joke no te interesa ir dando Ranepo hostia este Kogmao vale oro eh con espada y tal para un Shogin hoy dale eso me ha dicho que Shogin es el mejor ítem de Kogmao me lo dejan uy qué rico off yo no cambio espada por nada hola Sebas cómo estás efectivamente Guzzi pero además además hay una cosa chicos vale dejadme que rolee un poquito a ver si me dan una Jinx hasta 30 joder hasta 20 soy un fracasado tío no me dan nada no me dan nada bueno da igual mirad yo he coincido con gente que más o menos ha ganado lo mismo que yo y ellos se han ido a Andorra a vivir para pagar menos impuestos y han conseguido hacer un buen patrimonio gracias a eso vale pero yo la realidad es que con el trabajo que he hecho en un principio lo que he generado he dado más al Estado y demás que por otra parte estoy de acuerdo sabes para fomentar ciertas cosas pero bueno eso es algo cultural yo estoy de acuerdo con el tema impositivo sabes y luego gracias a estar tan a gusto tío y hacer mi trabajo tan bien he conseguido eh tío ah vale joder me van a dar a Jinx tío qué cojones es este juego hasta 10 eh he acabado consiguiendo acuerdos ¿sabes? por valor de mucho más de todo lo que ha generado algún creador de contenido que se ha ido a Andorra con mis mismas cifras o incluso un poco más durante años ¿sabes? y yo creo que no hubiera podido trabajar tan bien y llegar a conseguir lo que he conseguido yo creo que no lo hubiera podido conseguir si hubiera estado viviendo en un sitio como Andorra por muchas cosas ¿sabes? entonces yo no creo que o sea creo que hubiera acabado ganando menos dinero a pesar de estar en Andorra ¿sabéis? entonces yo tengo otra manera de ver el tema de irse o no irse ¿sabes? evidentemente cuando mis impuestos se gestionan mal me cago en Dios y soy el primero en en querer las cosas bien hechas y demás pero aún así creo en el sistema impositivo y luego lo que sí que creo es que tú lo que tienes que hacer es estar en la vida donde más cómodo estés y más a gusto trabajes y más a gusto consigas las cosas porque eso te va a llevar a generar mucho más si lo que quieres es generar ¿sabes? eso es lo que yo pienso o sea si yo me hubiera ido amargado a una montaña mi pareja por ejemplo no hubiera podido venir conmigo porque tienes otro trabajo aquí la relación a tomar por culo o no pero hubiera sido raro ¿sabes? y mil cosas más ¿sabes? no hubiera tenido un círculo cercano tan al alcance ¿sabes? hubiera estado solo mucho tiempo ¿sabes? o sea yo creo que en la vida si aspiras a lo que sea a generar más a tal cual el objetivo principal debería ser que tú estés en la mejor situación personal posible con las personas que quieres que te rodeen ¿sabes? y todo eso eso es lo que pienso que bien eso es lo que pienso porque eso me ha hecho al final me ha hecho llegar mucho más lejos ¿sabes? o sea ya os digo en que eso te voy a hablar contigo Nepo en septiembre se van a presentar una serie de cosas se van a presentar dos proyectos cada uno de los proyectos son cosas en las que llevo trabajando más de un año ¿vale? y cada uno de los proyectos son más importantes por ejemplo que el proyecto de Guasones mucho más los dos ¿eh? y se van a presentar los dos en septiembre pues yo eso no lo hubiera podido conseguir bajo ningún concepto en amargado en Andorra ¿sabes? es que es así no lo hubiera podido conseguir de arregla cuando empiezas de autónomo sí, sí es puta puta mierda el sistema de autónomos en España es una puta mierda esto es bueno este es el peor aumento del juego la forja sorpresa ¿vale? el más uno no voy a coger esto que me da mucho tiempo si es que al no tener Lilia esto es un poco fraude pero bueno da igual forja sorpresa básicamente es tiene un 6,08% de promedio o sea un 6 quiere decir que entre toda la gente que lo juega el promedio es quedar top 6 un poco menos incluso es casi imposible que un promedio sea tan bajo o sea fíjate si el aumento es malo y es que no puedes pasar de ahí lo normal es que un aumento tenga entre 3,70 eso se considera que está op hasta 4,90% 5 5 se considera que es un malísimo aumento pues 6,08% es que es la puta mierda más grande que existe en el mundo ¿sabes? oye buena vida hemos quitado más o menos no tenemos el 1 todavía pero tenemos ya la build hecha esto necesitamos a Lilia para que nos dé Ada pero tampoco tenemos prisa ¿vale? estamos bien nos sería mejor poner coge en medio de la Jinx y Tristana por la velocidad de ataque que da puede ser pues que ahora mismo la velocidad de ataque de Tristana me da un poco igual o sea Tristana no es funcional está puesta para darle la sinergia a Rumble ¿sabes? entonces no lo estáis valorando pero supongo que si tienes Tristana al 2 ya te interesa así o si la tienes con ítems ¿no? creo que sí me voy a utilizar dame uno que no puedo chicos que eso es trampa solamente si me toca la vendo en el mercado negro me parece correcto así te enriqueces tío ¿dónde ves lo de los aumentos y su win rate en exclamación aumentos a ver ahí en tactics.tools barra aumentos ahí lo tienes eso sí esa página es imprescindible para estudiar TFT porque hay cosas que tú a lo mejor tienes una percepción porque has tenido una buena partida y crees que es algo bueno y la realidad es que el promedio te va a tirar hacia abajo ¿sabes? esto en el momento en el que identificas eso voy a coger la espada si me la dejan en el momento en que identificas eso ya hijo de puta voy a coger esto perdón en el momento en que identificas eso ya no lo vuelves a usar ¿sabes? por ejemplo el 6.08s ese si tú no lo sabes a lo mejor lo coges dices oye ¿me puede ayudar? ¿sabes? y realmente está matando la partida ¿sabes? bueno aquí el beast es Giant Slayer pero como quiero reventar el lobby voy a smashar item ¿ok? esa página en general te dice un montón de estadísticas que es como da igual lo que yo piense o lo que tú pienses la estadística dice que esto es bueno esto no es tan bueno entonces a partir de ahí construyes de una manera objetiva ¿sabes? para las compas y todo eso a ver ahora mismo vamos bien hemos quiteado bien hemos subido cuando hemos tenido que subir la verdad es que apetece un top 1 ¿no? no sé cuántos LPs tengo ¿cuántos tengo? 69 hostias cabrón hemos climeado hostia pues un top 1 ahora ascendemos me apetece ascender ¿eh chicos? ¿os apetece ascender? 69 puntos que guarro soy soy guarro hasta en los puntos que tengo la partida pinta bien además o sea es que por ejemplo el segundo aumento me ha asegurado puntuar top 4 este aumento me ha asegurado mantener la racha porque tarda mucho en bajarte aquí por ejemplo no hemos quitado los costes 3 pero aún así tengo tan buenos ítems que voy a matar muchas fichas entonces en el caso de que yo pierda que podría ser ¿sabes? me van a pasar 2-3 fichas como mucho ¿sabes? ahora me pasan media mesa ¿sabes? ahí está más o menos lo previsto con buen cc ahí entre el anami y el galio joder aquí voy a rolear supongo ¿no? voy a ser consecuente con lo que hemos hablado y voy a poner a Kog'Maw en medio ¿vale? el Kog'Maw saltando a la Kog'Maw ahí tac 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 esto es bueno y quince doble quince ahora queda tac 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 como este game ¿qué cojones es? tío no he jugado también así una partida en mi vida cabrón me podían dar Lilia la verdad que no les importa nada a este le gano metaforzadores tac 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 ostia Mordekaiser casi me mata mira Sindral 2 eh Sindral 2 cabrón Sindral 2 cabrón hace más daño que Kog'Maw al 3 no lo había visto se escuchan soy un fanático de este de este grupo ¿no? mira que pinchazos le meto a este como countereamos a Kasadin con esta compo tío como le countereamos tío bien 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 eres mi compañía mientras trabajo saludos desde Colombia un saludo tío muchas gracias los campeones sin objetos obtienen gabardina sospechosa sospechoso sospechoso vale ¿cuáles son mis level up? ¿quién me lo dice? ¿cuáles son mis level ups? este me da mucho miedo ¿eh? ¿quién sabe cuál es mi level up? a dormir aquí lo ideal sería un run-up para cerrar como no tenemos voy a hacer la taladradora chicos ¿vale? le vamos a llamar a esto la taladradora doble gimso giant slayer la taladradora ¿quién ha llamado al veigar francés el veigar francés? ¿quién me está haciendo la competencia en poner nombre a las compas chicos? ¿snoody? está bien me gusta pero solo por esta vez se llama veigar francés porque no atento porque es un bot no lo sé bonito la taladradora chicos mira mira como taladra mira como taladra mira como se taladra ese Swain va a hacer más daño que Kog'Maw casi la taladradora chicos yo voy a hacer simplemente economía y ya está esto lo dan por culo en principio yo creo que gano así fíjate 10.000 de daño jinx al 2 10.000 de daño jinx al 2 ¿cómo va la rank pues bien bien mira todos con un aumento de combate voy a buscar un aumento de combate ¿le ganas al top 2? no lo sé con jinx al 3 seguro que sí la taladradora chicos tac 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 hostia este va fuerte no 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 ya está con el cc el cc me counter ea para 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 sigo sin conseguir una buena front lane que compo es buena para eso vanguardias con sindra metes todo vanguardias y sindra en backlane y ya está está en el creo en el este o sea en el tácter ahí lo diré duplicador de campeones vale lo podemos mirar eso aquí mi objetivo es irme ok entiendo que he de coger esto porque en tristana es que esto no va a hacer nada esto es mejor aquí en el tácter lo tienes tío la hemos jugado hoy también hemos hecho top 1 con eso creo no ostia la cali me ha matado a la taladradora me la ha guansoteado tío bueno todavía nos queda el kogmao para matar a kasadin ay 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 que me fallezco no 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 vale 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 se ha muerto el de karma y vale perfecto aquí hay que subir ahora para meter esto vale quien nos queda nos queda sindra al 3 sin karma con la olita de nami nos queda este tío que va con la cali pinchuda no ahora vamos a hacer así en el último momento cambiamos de lado para que no nos pegue la olita nami aunque creo que no nos la pega igual me está escauteando él a ver si cuela a ver si cuela porque no hay karim por tristana porque es peor además tristana es anti amenazas porque si llega un carry a la backlane y empieza a pinchar a no ser que sea a cali que te mata de un toque tristana le hace knockback porque si la casilla objetivo está a menos de dos casillas de tristana le hace un knockback vale no me toca no me toca vale aquí evitamos la cali pinchadora de momento de momento mira mira la lata ladradora eh que barbaridad cabrón que barbaridad cabrón uff muy fácil esta ronda eh no no la he mufado la he mufado la he mufado a ver este pavo ha cogido piro es buena el problema es que ya tienes tres ítems crack piro en ase no es tan buena eh mufada mufada anciana vamos a poner esto aquí aquí hay que petrear al kassadin eh vale kassadin fallece a cali mira veis lo que ha hecho el knockback de tristana ese es el único motivo por el que se pone tristana ahí por el que tristana es tan buena en esta combo porque te anula el carry enemigo tíos sabes lo habéis visto todos lo que he explicado justo antes eh es que al final pues uno no tiene talento innato no para la didáctica que decir no vale este tío le voy a intentar baitear cambiando de lado y volviendo al mismo lado vale se la he baiteado que gilipollez pero me pone contento tío es que este juego a mi me gusta mucho por eso bueno igualmente vaya olita ha metido he posicionado pero da igual eh no me jodas cabrón no me jodas que me vas a robar el top 1 bueno a ver no tenía aumento de combate yo eh todo se ha dicho oye 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 que canjeito más rico eh como nos gusta este canjeito eh chicos venga ahora me dan las cosas que necesito y top 1 tienes que poner la tristeza solo a lo contrario a mi no gargola radiante cabrón game changer todo es parte del plan que me acabo de inventar eh esta no te la esperabas eh señor esta no te la esperabas eh aquí esta no estaba en tus planes eh la taladradora máxima chicos nueva compo la taladradora bueno me como 40 olitas de cc seguimos con el taladro intenso eh duro pinchudo multiolita oye tío de verdad que coño es ese cc eh que coño ha sido ese cc cabrón tengo que separar la backlane eh por mucho que me joda eh no puedo hacer otra cosa chicos ah campeón de la cc se transforma en coste 5 no no vale no tengo oro para el efecto aleatorio cabrón bueno pues a rezar eh a rezar chicos yo creo que es gg eh yo creo que es gg top 2 eh me he stuneado a toda la mesa mis guinsos cabrón bueno vamos a ver aquí evitamos el cc por lo menos en uno de los carries es que llevamos pumping up tío hostia tú hostia tú no 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 nada gg a ver lo he intentado chicos pero no he sido tan bueno dime que he subido a diamante 3 por favor dime que he subido a diamante no me jodas tío pues ya habéis visto chicos al final nos ha ganado el meta nos ha ganado la super sindra no se puede combatir contra eso aún así muy divertida la partida seguimos no se puede combatir contra eso con la superiore que la palestra chau no se puede combatir contra el